¡Hola! Yo soy Pacheco. Vamos a diseñar una plastelina calcet con harina agua. Con harina vaquilla. Ahí está. Con sal y con agua. Y un poquito lavandina. Se pone 5 cucharas de harina. Después 5 cucharadas de sal. Se le pone agua y mezclan con lavandina. Y así tenemos listos nuestra plastelina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!